Y claro, ahorita, ahorita, vamos a decir, el tiempo se nos acaba, pero no puedo, no puedo yo comprometerlos a nada, ni me, no, no me atrevería de lo que va a pasar en el Senado, porque eso está por pasar. Ojalá que el Senado no pase. Ten la absoluta certeza que no solo vamos a esa batalla en lo que llamamos el bloque de contención. Hoy tenemos los votos para que no pase. Adán Augusto se está moviendo como exótico, diría mi padre. Y están entonces las sirenas seduciendo. Yo le pido a la gente que tenga atención en dos cosas. Que no falte nadie, porque los votos facilitan la votación, las ausencias, perdóname. Que no falte nadie y que cada quien explique públicamente el sentido de su voto. Pueden tener la certeza que la Senadora Tellez y yo vamos a votar en contra. Ese, ese es el único compromiso que yo les pediría, porque no del resultado. Pueden pasar muchas cosas que no dependen nada más de ustedes, pero sí, juéguensela. Absolutamente. Juéguensela, porque lo que pase en el Senado la próxima semana nos va a poder dar un poco de oxígeno. Es para lo del INE, para lo del Estado de México y para lo que viene. Y es que en México no podemos tolerar la burla de que por un hombre, el tal Alito, que solo porque, para que él no fuera a la cárcel, entregó el asunto de la militarización. No puede ser que porque un cobarde como Alito, con una trayectoria de pura corrupción, para salvarlo a él se va a ir todo el país al carajo. No puede ser. Tenemos que, realmente, tenemos que dar la batalla en el Senado, por supuesto. El país lo vale, por supuesto. Y la comedieta ya nos la sabemos todos, ¿no? Madrena Alito, madrena Alito, pongan los audios, digan que hay más, hasta que se venza. Una vez vencido, de pronto sale el presidente a decir, nos aliamos con ellos porque estaban pensando en el pueblo. ¡No! ¡No! ¡Lo doblaste!